Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidas al video de plan de ofertas para la farmacia de CVS. Estas ofertas van a comenzar marzo 12 y van a estar terminando marzo 18. Mis chicas, en este video les traigo 9 ofertas que pueden estar realizando en esta semana completamente digital. Espero alguna de estas ofertas les sirva. Recuerden que si este video llega a ser de su agrado, les invito a que me regalen ese like. Recuerden que me ayuda bastante para que YouTube recomiende este video a más personitas. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas ya que es completamente gratis. Y si es que te suscribes, no olvides de activar la campanita de notificaciones. Y bueno, vamos a empezar con este plan de ofertas. Aquí para este primer plan de ofertas es para el papel. Este SK está a 2 por 20 dólares. Cuando gastas 20 te regresan 5 dólares en Extra Pugs. Aquí en el circular nos anuncia que estaremos recibiendo o que tenemos un cupón de 1 dólar, cupón manufacturero. Aquí pues nada más tendríamos ese cupón manufacturero digital de 1 dólar. Así es de que 20 dólares descontamos cupón de 1 dólar digital. Tocando a pagar 19 dólares, te regresan 5 dólares por gastar 20, quedándote los dos paquetes a 14 dólares o 7 dólares cada uno. Siguiente plan de ofertas aquí sería para los shampoos estos de Hope Blends. Estarán a 2 por 8 dólares. Cuando compras 2 te regresan 2 dólares en Extra Pugs. En el circular nos anuncia que tendremos o que tenemos cupón manufacturero. Si es que lo tenemos se los voy a dejar por aquí. Chicas, no olviden de mandar sus cupones manufactureros que tenemos ahorita vigentes para la próxima semana, ya que tenemos algunos que ya los tenemos aquí para mandarlos y otros que apenas lo van a poner el día domingo. Aquí vamos a estar agarrando dos productos de Hope Blends. 8 dólares. Descontamos cupón manufacturero digital de 3 dólares en la compra de 2. Nos toca pagar 5 dólares. Recuerden que puedes rolar sus Extra Pugs. Te regresan 2 dólares en Extra Pugs por comprar 2, quedándote a 3 dólares o 1.50 cada uno. Siguiente plan de oferta aquí sería para Garnier Fruits. También estarán a 2 por 8 dólares. Son dos ofertas completamente diferentes. Cuando compras 2 te regresan 2 dólares en Extra Pugs y también nos anuncia que tendremos cupón manufacturero de 3 dólares en la compra de 2. Aquí agarraríamos dos productos. Serían 8 dólares. Descontamos cupón digital de 3 dólares en la compra de 2. Nos toca pagar 5 dólares. Nos regresan 2 dólares en Extra Pugs, quedándonos a 3 dólares o a 1.50 cada uno. Pero ahorita les voy a decir cómo estos productos y también Hope Blends y otros nos quedarían como por tan solo 82 o 84 centavitos. Y recuerden mis chicas que también estos productos califican para el evento de belleza que vamos a estar teniendo en CVS. Hola chicas, para las que no me conozcan, mi nombre es Angie. Antes de continuar chicas con este plan de ofertas, les quiero hablar de Timo. Timo es una tienda en línea que ofrece productos a precios más competitivos en múltiples categorías como moda, joyería, decoración para el hogar, artículos para mascotas y más. Para obtener más información pueden visitar en timo.com. Les dejo saber que Timo está realizando una venta masiva en todo el sitio. Ahorren descuentos hasta de un 90% de descuento. Y le quiero dar muchísimas gracias a Timo por esta nueva colaboración con ellos. Aquí abajito en la cajita de descripción van a estar encontrando todos los enlaces a los productos que les voy a estar mostrando. También chicas tenemos un 30% de descuento. Por aquí lo van a estar mirando. Recuerden también que tenemos envío gratis. Y también podemos hacer devoluciones hasta de 30 días completamente gratis. Aceptan la mayoría de pagos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. También aceptan Paypal y también otros métodos de pago. Por aquí se los voy a estar mostrando. Aquí primer productos que les voy a estar mostrando. Aquí yo ya estuve abriendo la caja ya que la caja me estuvo llegando un poquito destruida. El correo esta vez sí me fue un poquito mal pero los productos llegaron perfectamente bien y llegaron todos. Así que este es el primer producto de aquí. Esto es un colador. Son coladores. Vienen tres de ellos. Viene el colador y también viene el trastecito. Estos son perfectos para las frutas como las fresas, las uvas y las cerezas. También las puedes lavar y las dejas aquí escurriendo. Una vez que se escurren, tiras el agua y ya las puedes poner aquí en el refrigerador para que así tengas las frutas pues en el contenedor. Otra cosita también que yo estuve agarrando, chicas, que si este producto funciona va a ser el número uno de Timo para mí ya que mi esposo lo necesita. Y pues vamos a mirar cómo es que funciona este. Este es una lonchera. Pero este, chicas, puedes calentar tu comida en el carro. Miren, aquí les voy a estar mostrando. Ahí es cómo se ve. Les voy a estar mostrando en la página cómo es también que se ve. Pero aquí les quiero enseñar rapidito. La calidad está muy buena, chicas. Tiene aquí su cuchara. Viene a la tapadera. Cierra muy bien. Aquí viene adentro el cargador. Este es el cargador de luz y este es para el carro. Este mi esposo trabaja de instalador. Entonces no hay manera de que él caliente su comida. Por ejemplo, si hay algo que tiene que calentar, no tiene la facilidad de calentar su comida como cuando uno trabaja en una compañía o en un trabajo donde podemos poner microondas, ¿verdad? Entonces si este funciona, chicas, este va a ser un súper ahorro para él porque pues sí se gasta algo de dinero cuando tiene que comprarse lonche afuera. Otra cosita también que yo estuve agarrando ahí fue esta playerita de aquí. Como pueden decir, aquí dice pink y está súper bonita. La tela es muy buena. Es de muy buena calidad. Sí se transparenta poquito, chicas, pero me gustó demasiado por el precio. Se recuerdan que les dije que Chimo tenía de muchas marcas, como dupes se les podría decir, a un excelente precio. Bueno, pues esta es una. También estuve ordenando unos leggings. Por aquí, si puedo, les muestro un video. Sí se transparentan mucho. La tela es muy suavecita. También me gustó mucho la tela, pero lo que no me gustó es que se transparenta. Y algo que yo me fijo mucho de las leggings, que cuido mucho, es que no se transparente. Otra también que estuve agarrando fue esta cachuchita de aquí. Me encantó, me súper encantó. Si ya me conocen de tiempo, saben que me gusta usar mucho mis cachuchas para irme cómoda a hacer mis compras de CVS. Y también me estuve encargando estos tenis de aquí. Miren qué hermosos. Déjenme saber cuántos de ustedes los miraron y pensaron que eran de la otra marca que pues tiene esta flechita de aquí. Bueno, pues están súper bonitos y súper cómodos. Mi niña también se enamoró de estos zapatos. Otra cosa que estuve agarrando también es esta bolsita de aquí. Me gustó muchísimo. Está muy, muy bonita, chiquita, práctica. Por aquí les voy a mostrar pues todo un outfit que hice con puras cositas de Timu. Y bueno, pues ahora sí seguimos con este plan de ofertas. Y bueno, mis chicas, espero ese video les haya gustado. Aquí nos movemos para nuestro plan de ofertas. Aquí el siguiente plan de ofertas sería para la oferta de gastos. 30 te regresan 10 dólares en Astrobox. Aquí estaríamos comprando un Tide Pads que estarán a 12.99, un Gain que estará a 5.49 y un Charmin que estarán a 10.99. Por estos tres productos es un total de 29 dólares con 47 centavos. Aquí estamos llegando al 98% de la regla de CVS para que el Astrobox se imprima. Y si tú tienes un cupón o llegaste a recibir un cupón que dice 5 descuento en la compra de 30, ese cupón lo puedes estar utilizando aquí. El cupón tiene que decir Any Purchase, cualquier compra. Pero aquí les voy a dejar el plan de ofertas sin ese cupón. Entonces 29.47 vamos a estar descontando los cupones manufactureros digitales. 3 dólares para Tide Pads, 1 dólar para Gain y 25 centavos para Charmin. Bajando el total a pagar 25 dólares con 22 centavos. Pero te regresan 10 dólares en Astrobox quedando la compra a 15.22 o a 5 dólares con 7 centavos cada uno. Y si tú llegas a recibir el cupón o recibiste el cupón de 5 descuento en la compra de 30, entonces estos productos te quedarían por 10 dólares con 22 centavos los 3. Siguiente plan de oferta aquí sería para L'Oreal El Vive. Esta oferta estará a compra 2, te regresan 4 dólares en Astrobox. Aquí no nos dice que estarán en especial a 2 por 8 dólares ni nada. Así es que los puse a su precio original. En línea están a 5.29. Aquí ya va a depender a cuánto estén en tu tienda. Se los hice así, recuerden de ajustar sus matemáticas. Comprando 2 productos de L'Oreal El Vive serían 10.58. Vamos a estar descontando cupón que tenemos cupón digital de 3 dólares en la compra de 2. Baja el total a pagar 7.58. Lo puedes rolar en Astrobox. Te regresan 4 dólares en Astrobox quedando tu compra a 3.58 o 1.79 cada uno. Y continuamos aquí en Champú Chicas. Aquí la oferta sería compra 2, te regresan 4 dólares en Astrobox. Estoy hablando para la oferta de 3M. Estarán a 2 por 13 dólares o 6.99 cada uno. En el circular nos anuncia que estaremos recibiendo cupón manufacturero digital de 4 dólares en la compra de 2. Aquí compraríamos dos productos, serían 13 dólares. Descontamos cupón manufacturero de 4 dólares. Nos toca pagar 9 dólares. Te regresan 4 dólares en Astrobox quedándote a 5 dólares o tan solo a 2.50 cada uno. Pero aquí te dejo saber cómo es que estos productos te quedarían por tan solo 82, 84 centavos cada uno. Aquí estaríamos juntando todas las ofertas. Juntaríamos L'Oreal El Vive a 10.58, Fruitix 8 dólares, Hoblens 8 dólares, 13M 13 dólares. Por todos estos productos serían un total de 39 dólares con 58 centavos. Sí, si llegas a recibir el cupón de 8 descuento en la compra de 40, este cupón lo puedes estar utilizando aquí. Ya que si tu CVS cumple con la regla del 98%, ese cupón se aplicaría. Aquí si no llegas al 98% en tu CVS, te recomiendo que llegues a los 40 dólares. Puedes comprar cualquier otra cosa, ya que es un cupón que te está pidiendo gastar. Aquí llegarías a tus 40 dólares. Pero si no, así estás bien. También descontaríamos cupón de 8.40. Todos los cupones digitales de 3 en 2 El Vive, 3 en 2 Hoblens, 3 en 2 Fruitix, 4 dólares en la compra de 2 3M. Bajando el total a pagar 18.58. Te regresan 4 dólares en Extra Box por 3M, 2 dólares por Fruitix, 2 dólares por Hoblens y 4 dólares por El Vive. Quedando tu compra a 6.58 o 82 centavos cada uno. Pero recuerda que estamos posiblemente en el evento de belleza y de esos 39.58 nos regresarían 3 dólares con 95 centavos. Así es que después de ese reembolso, todos estos productos nos quedarían por 33 centavos cada uno. Nada mal, chicas, para los productos en shampoo. Aquí siguiente oferta sería para pastas. Esta oferta, hay varias ofertas esta semana que vamos a comenzar en pastas. Esta en específico es compra 2, te regresan 7 dólares en Extra Box. Estarán participando colgate Opti-Y, Renew y Senseref de 3 onzas o más o también colgate total. Aquí las colgate Opti-Y, las de 3 onzas están a 4.99. Aquí va a depender mucho si es que llegan a participar o no. Recuerden que las historias aquí de YouTube o también si me siguen en Instagram, por allá les puedo compartir si llegan a participar o no. Aquí comprando 2 productos a 4.99 serían 9.98. Tenemos o vamos a recibir cupón de 1 dólar, cupón manufacturero digital, bajando el total a pagar 8.98. Nos regresan 7 dólares en Extra Box por comprar 2, quedando a 1.98 o 99 centavos cada una. Si nos llegaran a poner cupón de 3 dólares descuento en la compra de 2, nos quedarían esos productos pues completamente gratis o tal vez con ganancia, chicas. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero y este video haya sido de tu agrado. Espero haberte dejado ideas para esta nueva semana que vamos a comenzar. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente tarde, día, noche a la hora que me estén mirando. Bye, bye.